Envierno, hace frío, nieva, y está nevando. En primavera, hace viento, llueve, y está lloviendo. En verano, hace calor, hace mucho sol. En Antonio, hace fresco, está nublado, y hay fútbol americano. Envierno, hace frío, nieva, y está nevando. En primavera, hace viento, llueve, y está lloviendo. En verano, hace calor, hace mucho sol. En Antonio, hace fresco, está nublado, y hay fútbol americano. La canción del tiempo. En vioca con la canción. Chau, chau.